Hola a todos, en este vídeo voy a compartir con ustedes 5 pasos para tomar el control de sus finanzas. Si estás cansado de vivir de cheque en cheque, entonces este vídeo es para ti. Voy a compartir contigo las estrategias que utilicé para ahorrar y hacer crecer mi dinero. Así que si estás listo para tomar el control de tus finanzas, comencemos. 1. Establece tus objetivos financieros y crea un presupuesto. Los objetivos financieros y la elaboración de presupuestos son esenciales para lograr un crecimiento económico en tu vida. Establecer objetivos claros y alcanzables puede ayudarte a mantenerte motivado y centrado en el panorama general. Y crear un presupuesto que se ajuste a tus necesidades puede ayudarte a ahorrar dinero y aumentar tu patrimonio. Un presupuesto puede ayudarte a priorizar tus gastos y asegurarte de que puede cumplir tus objetivos financieros. Es importante dividir tus objetivos en partes manejables para que puedas seguir tu progreso y mantenerte en el buen camino. También puedes fijarte objetivos a corto plazo como ahorrar para el pago inicial de una casa y objetivos a largo plazo como jubilarte anticipadamente. Y con el presupuesto adecuado estarás en camino de alcanzar tus objetivos financieros en un abrir y cerrar de ojos. 2. Crear un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es esencial para gestionar gastos imprevistos y mantener la estabilidad financiera. Es una forma estupenda de ahorrar para un día lluvioso y también puede ayudarte a conseguir un crecimiento económico a largo plazo. Crear un fondo de emergencia no es difícil. Todo lo que tienes que hacer es reservar una determinada cantidad de dinero cada mes. 3. Empieza con poco y ve aumentando tus aportaciones a medida que puedas. Asegúrate de colocar el dinero en una cuenta de ahorro de alto rendimiento para poder aprovecharlo al máximo. Cuando hayas ahorrado lo suficiente estarás preparado para cualquier cosa que te depare la vida. Un fondo de emergencia es una herramienta importante para gestionar tus finanzas y puede proporcionarte una enorme sensación de alivio y libertad. No solo te ayudará a hacer frente a gastos imprevistos, sino que también puede proporcionarte tranquilidad y para eso merece la pena ahorrar. 3. Asegúrate de que estás aprovechando cualquier deducción fiscal a la que puedas optar. La temporada de impuestos ya está aquí y es hora de asegurarte de que aprovechas todas las deducciones fiscales disponibles. Las deducciones fiscales son una excelente manera de ahorrar dinero y ayudar al crecimiento económico de tu comunidad local. Desde deducciones por gastos de oficina en casa hasta donaciones benéficas. Hay muchas deducciones a las que puedes optar. La clave está en hacer un seguimiento de tus gastos a lo largo del año y asegurarte de que tienes la documentación adecuada para demostrarlo. También hay deducciones por intereses de préstamos estudiantiles, gastos médicos y mucho más. Así que investiga y asegúrate de que estás maximizando todas y cada una de las deducciones a las que puedes optar. Nunca se sabe cuánto se puede ahorrar y eso es algo que debe entusiasmarte. 4. Invierte en ti mismo y en tu carrera. Asiste a clases o talleres para aprender nuevas habilidades que puedan ayudarte a progresar. Invertir en ti mismo y en tu carrera es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Tomando clases o asistiendo a talleres puedes aprender nuevas y valiosas habilidades que te ayudarán a progresar en el campo que hayas elegido. Y no solo eso, sino que tu propio crecimiento personal puede generar crecimiento económico. Cuando inviertes en ti mismo y en tu carrera estás invirtiendo en el futuro de tu comunidad. Además, a menudo puedes ahorrar dinero a largo plazo tomando clases o talleres. Si aplicas los conocimientos adquiridos a tu trabajo o negocio puedes aumentar los beneficios o incluso crear tu propia empresa. Invertir en ti mismo y en tu carrera es beneficioso para todos. Aprendes nuevas y valiosas habilidades y ayudas a estimular la economía. Así que, ¿por qué no dar el paso y empezar a invertir en ti mismo hoy mismo? 5. Automatiza tus ahorros. Establece transferencias automáticas de tu cartera corriente a tu cuenta de ahorros todos los meses. Automatizar tus ahorros es una de las decisiones financieras más inteligentes que puedes tomar. Estableciendo transferencias automáticas de tu cartera corriente a tu cuenta de ahorros cada mes, puedes asegurarte de que tus ahorros aumentan constantemente. Esto es especialmente importante en tiempos de crisis económica, cuando muchas personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Automatizar tus ahorros también puede ser una buena forma de prepararte para emergencias y gastos imprevistos. De este modo, tendrás dinero reservado para cuando lo necesites, en lugar de tener que pedir un préstamo o utilizar una tarjeta de crédito. Y si quieres ahorrar para algo grande, como una casa o un coche, automatizar tus ahorros te ayudará a alcanzar tus objetivos más rápidamente. Lo mejor de esta estrategia es que no requiere mucho esfuerzo. Una vez que la hayas configurado, estarás listo para empezar y no tendrás que preocuparte de transferir dinero manualmente cada mes. Si buscas una forma sencilla y eficaz de aumentar tus ahorros, considera la posibilidad de establecer transferencias automáticas de tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorro. Podría ser una de las mejores decisiones financieras que tomes. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te hayan servido estos 5 pasos esenciales para ahorrar y crecer económicamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!